... Nuestra primera concursante es Mara Reyes, participa dentro de la especialidad de canción española con un tema muy interesante, luego charlaremos con ella. Ahora mejor escucharla en Amor Marinero. Amor Marinero Con la boquita de fresa, caray, los ojitos de cielo, besos de ron y de menta que en estos labios me dan. Y estoy echando las cuentas, caray, pa' que no vuelva a amar. Mis brazos son las amarras de tu cara al marinero. Yo soy la bahía, tú eres el bolero, no me dejes mí, que sin tu cara me muero. Si piensas de arriba del lado, caray, Me aviso el primero, que tengo el número dos, caray, Y me tiene secuestrado. Y me tiene secuestrado. Mis brazos son las amarras de tu cara al marinero. La batalla de apasion%, caray, los ojitos de la 68 de, caray, los ojitos de guerra. Adiós son las amarras de la cataros. Desde el pañuelo me será caray, yo soy la bahía, yo soy la bahía, tú harás aún el balero. No me dejes vivir, que sin tu cara no puedo, yo soy la bahía, tú harás aún el balero. No me dejes vivir, que sin tu cara me muero. Y tras esta brillante actuación de los mañecos, volvemos de nuevo a la canción española. Mara, ¿por qué precisamente así Mara Reyes si tu nombre es María Teresa Llorente? Pues mira, de Mara, o sea, de María Teresa viene el nombre de Mara. ¿Y Reyes? Y Reyes, mira, porque me gustó muchísimo, entonces me lo puse, ¿sabes? Muy bien, toda blanca menos los ojos y el pelo. ¿Qué significa para ti la canción? Para mí la canción española significa todo, significa arma, significa corazón, todo. ¿Tú eres gitana? Sí. ¿De pura cepa? De pura cepa, de pura cepa. ¿Y qué tienen los gitanos que no tengan los payos cuando cantan? Bueno, eso es una tontería, o sea, los gitanos de por si decimos, pero yo creo que tanto el payo como el gitano tenemos tanto salero en el cuerpo como todo el mundo lo tenemos metido dentro. ¿Desde qué edad actuando? Desde los ocho años, desde que mi pobre padre, o sea, no puedo trabajar, yo andaba por los tablados. ¿Y qué esperas? Pues espero llegar, pues, con la ayuda, sobre todo de Dios, con la ayuda de todos los hombres. Llegar, subir por lo menos un poquito de escalón, un poquito más para arriba. Muy bien, esta es Mara Reyes hablando y qué bien canta. Vamos a escucharla en Te he de querer mientras viva. Suerte. Gracias. Cuántos nos vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Cuántos nos vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Por eso no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto, la calle es real. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Y no vieron del brazo cruzar el pelaje y canto. Por mi saludo te juro que eres para mí lo primero y me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero que no me importan tus ganas ni arriesgir de los demás lo que me importa es que sepas ay que te quiero la verdad soy de tus besos castigo y así escribió mi mamá te decreí mientras viva compañero mientras viva que hasta después me encuentro por mi saludo y así escribió mi mamá y así escribió mi mamá por mi saludo y así escribió mi mamá te decreí que te quiero la verdad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!